A las 5 se cierra la barra del 33 Pero Mario no sale hasta las 6 Y si encima le toca hacer caja, despírate Casi siempre se le hace de día Mientras María ya se ha puesto en pie Ha hecho la casa, ha hecho hasta el café Y la espera medio desnuda Mario llega cansado y saluda Sin mucho afán Quiere cama pero otra variedad Y María se moja las ganas en el café Magdalena es del sexo convexo Luego al trabajo en un gran almacén Cuando regresa, no hay más que un somier Paz y turnos que osan por turnos Crucen a bajas por una mujer Gritos mortales despuntan al alba Sangres que tiñen que malva el amanecer Pero hoy como ha habido la edad en el 33 Mario vuelve a las 5 menos 10 En su calle vacía lo lejos solo se ve A unos novios comiéndose a besos Y el pobre Mario se quiere morir Cuando se acercan cuando se acercan Para descubrir Que es María con compañía Crucen a bajas por una mujer Gritos mortales despuntan al alba Sangres que tiñen que malva el amanecer Sobre Mario de bruces, tres cruces Una en la frente, la que más dolió Otra en el pecho, la que lo mató Y otra miente en el noticiero Crucen a bajas por una mujer Gritos mortales despuntan al alba Mientras su esposo es testigo desde el portal Crucen a bajas por una mujer Gritos mortales despuntan al alba Sangres que tiñen que malva el amanecer